adultosmayores.online, la web del adulto mayor. ¿Qué tal amigos de adultosmayores.online? Soy Gabo y el día de hoy les tenemos una noticia de último momento. La Secretaría del Bienestar acaba de publicar en sus redes sociales que a partir de ahora la credencial del INAPAM también se podrá tramitar en los módulos del bienestar. Como saben, esta tarjeta les permite a los adultos mayores a partir de los 60 años contar con una identificación oficial más, así como descuentos en transporte, en productos, en servicio y muchos más. Es por ello que es relevante que ahora, además de los módulos del INAPAM, se puedan tramitar en los módulos del bienestar. Los requisitos para obtenerla son los siguientes. Número 1. Tu identificación oficial. Número 2. Tu comprobante de domicilio. Número 3. Tu CURP. Y número 4. Dos fotografías tamaño infantil, blanco y negro o a color, con los que podrás realizar tu trámite. Sin más por el momento, los dejamos con la información de este importante anuncio. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Si ya cumpliste 60 años de edad, entonces es momento de tramitar tu credencial del INAPAM a través de la Secretaría de Bienestar. Te permite acceder a distintos descuentos en servicios, alimentos, medicamentos, transporte y muchos más. El trámite se llevará a cabo en los módulos del bienestar instalados en todo el país y puedes ubicarlos en gov.mx. Llegan al bienestar. El trámite es totalmente gratuito. Gobierno de México Adultosmayores.online La web del adulto mayor